Caja Marquinito Caja Marquinito me enamoré De tus bellos ojos tu forma de ser De tus bellos ojos tu forma de ser Hoy me encuentro lejos pero volveré Hoy me encuentro lejos pero volveré Y entre tus brazos feliz estaré Y entre tus brazos feliz estaré Para el amante del folclor Chotanito de corazón Narváez, Zárate ¡Gózalo! Aquí están Con su cultura, su ternura Vilma Y Reina Mi lindo amorcito me enamoré Mi lindo amorcito me enamoré Besa tu sonrisa, tus labios también Besa tu sonrisa, tus labios también Hoy me encuentro lejos pero volveré Hoy me encuentro lejos pero volveré Y entre tus brazos feliz estaré Y entre tus brazos feliz estaré Si nos queremos ahora Nos amaremos por siempre Cholito Caja Marquino Juntitos hasta la muerte Si nos queremos ahora Nos amaremos por siempre Cholito Caja Marquino Juntitos hasta la muerte Si nos queremos ahora Nos amaremos por siempre Cholito Caja Marquino Juntitos hasta la muerte Si nos queremos ahora Nos amaremos por siempre Cholito Caja Marquino Juntitos hasta la muerte ¡Unidos por siempre y para siempre! ¡Por el amor! ¡Se baila, se goza, se goza, se baila, se baila, se goza! ¡Esa guantacita, esa guantacita, esa guantacita! ¡Pero qué buena jarana! ¡Aquí están las encantadoras! ¡Incantadoras del folclor! ¡Vilma y Reina Callao! ¡Para aquí con amor! ¡Así! ¿Cómo se llama ese muchachito? ¿Cómo se llama ese muchachito? No sé su nombre, pero es bonito No sé su nombre, pero es bonito Por las mañanas Por las mañanas riegan las flores Por las mañanas riegan las flores Y yo suspiro por sus amores Y yo suspiro por sus amores Yo le pregunto Yo le pregunto Enamorada Yo le pregunto Enamorada Si su cariño Está conquistado Si su cariño Está conquistado Y él responde Y él responde Siempre sonriente Y él responde Siempre sonriente Con su voz dulce Muy lentamente Con su voz dulce Muy lentamente Para todos nuestros hermanos cajamarquinos Residentes en el Perú En Estados Unidos Y en el mundo entero ¡Esa vueltacita, Vilmita! ¡Vamos, Reina! ¡Echa! Y si algún día Yo te quisiera Y si algún día Yo te quisiera Quiero quererte A ti solamente Quiero quererte A ti solamente Nuestro cariño Lo cuidaremos Nuestro cariño Lo cuidaremos Y con besitos Lo regaremos Y con besitos Lo regaremos Amor ¡Ay, sí, 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 sí! Te quiero yo No, 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 no Te dejaré Nuestros amores Nadie lo tendrá Dos corazones Toda la vida Para Jesús Barbosa ¡Ay, sí, 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 te quiero yo No, 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 no te dejaré Nuestros amores Nadie lo tendrá Dos corazones Dos corazones ¡Ay, sí, 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 Sus orgullosos padres Don Juan Callao Chachapoyas Y Tionila Chingo Dávila En Chancay Baños La Pauquilla Arriba La familia Callao Chingo Ay cariño, cariñito ¿Qué cosa te ha sucedido? Ay cariño, cariñito ¿Qué cosa te ha sucedido? De día estás con la otra De noche pasas conmigo De día estás con la otra De noche pasas conmigo Recordarás dueño mío Cuando quieras olvidarme Recordarás dueño mío Cuando quieras olvidarme Que en tus ojos me compraron Con el precio de mirarme Que en tus ojos me compraron Con el precio de mirarme Con el teclado de Jan Salate Vázquez Gracias, Robert Roncal Ramírez El cumbe suena bien ¡Sí, señor! Ay cariño, cariñito ¿Qué cosa te ha sucedido? Ay cariño, cariñito ¿Qué cosa te ha sucedido? ¿Qué cosa te ha sucedido? De día estás con la otra De noche pasas conmigo De día estás con la otra De noche pasas conmigo Recordarás dueño mío Cuando quieras olvidarme Cuando quieras olvidarme Que en tus ojos me compraron Con el precio de mirarme Con el precio de mirarme Recordarás, cariñito Cuando quieras olvidarme Que en tus ojos me compraron Con el precio de mirarme Recordarás, cariñito Cuando quieras olvidarme Que en tus ojos me compraron Con el precio de mirarme Recordarás, cariñito Cuando quieras olvidarme Que en tus ojos me compraron Con el precio de mirarme Recordarás, cariñito Cuando quieras olvidarme Que en tus ojos me compraron Con el precio de mirarme Encantadoras, encantadoras Encantadoras del folclore Para ti, para mí, para ti, para mí Para todo el Perú Sa, sa, zapatea Sa, sa, zapatea ¡Vamos, Vilma! ¡Vamos, reinita! Para todos los paisanitos ingratos Es una lástima Que no tengan sentimientos Y te cantan Vilma y Reina Callao Las encantadoras Encantadoras del folclore Lindo paisanito Lindo paisanito de mi corazón Tú eres mi anhelo Eres mi ilusión Lindo paisanito de mi corazón Tú eres mi anhelo Eres mi ilusión Lástima, lástima Que tú no me quieras Lástima, lástima Que tú no me ames Lástima, lástima Que tú no me quieras Lástima, lástima Que tú no me ames Y si tú te vas Nada será igual Y si tú te vas Nada será igual Otro amor Otro amor Llegar a mi lado Que sepa Que sepa querer de verdad Otro amor Otro amor Llegar a mi lado Que sepa Que sepa querer de verdad Salud, salud Marina y María Callao Vamos por más Grupo Callao Así se baila Así se goza ¡Claro que sí! Zapatea 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 Lindo paisanito de mi corazón Tú eres mi anhelo Eres mi ilusión Lindo paisanito de mi corazón Tú eres mi anhelo Eres mi ilusión Lástima, lástima Que tú no me quieras Lástima, lástima Que tú no me ames Lástima, lástima Que tú no me quieras Lástima, lástima Que tú no me ames Y si tú te vas Nada será igual Y si tú te vas Nada será igual Otro amor Otro amor Llegar a mi lado Que sepa Que sepa Que eres de verdad Otro amor Otro amor Llegar a mi lado Que sepa Que sepa Que sepa Que eres de verdad Sufriré 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 Pero encontraré Otro amor Otro amor Otro amor Otro amor Que sepa Que sepa Que eres de verdad Sufriré 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 Pero encontraré Otro amor Otro amor Otro amor Otro amor Que sepa Que sepa Que eres de verdad Sufriré 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 Y este es un recuerdo grato para las campesinas de Cajamarca En las voces de Vilma y Reyna Callao Las encantadoras, encantadoras del folclor Mañana por la mañana ya me iré de aquí Mañana por la mañana ya me iré de aquí Andaré con el silencio recordando de ti Andaré con el silencio recordando de ti Este rumbo sin destino, ¿dónde me llevará? Este rumbo sin destino, ¿dónde me llevará? Sufriendo melancolía, ¿quién me consolará? Sufriendo melancolía, ¿quién me consolará? Te quedará sola, sin consuelo, por cosas del destino Mañana por la mañana ya me iré de aquí Mañana por la mañana ya me iré de aquí Andaré con el silencio recordando de ti Andaré con el silencio recordando de ti Forastar en tierra ajena, ¿qué vida pasaré? Forastar en tierra ajena, ¿qué vida pasaré? De los momentos alegres siempre recordaré De los momentos alegres siempre recordaré Ay, tus ojos, tus ojos cholito, ¿por qué me miran así? Ay, tus ojos, tus ojos cholito, ¿por qué me miran así? Muy alegres miran para otras, sí, tristes para mí Muy alegres miran para otras, sí, tristes para mí Muy alegres miran para otras, sí, tristes para mí Muy alegres miran para otras, sí, tristes para mí Y nos vamos a San Marcos, Ponca Marca Con el violín de Agustín Carrera Sí o no Wilson Chavarri Roger Cerdán Encantadoras, encantadoras, encantadoras Para ti, para ti, para ti, para ti Con amor, con amor, con amor Cajamarca Cajamarca Esto es para ti Te cantan Vilma y Reina Callao Las encantadoras Del folclor No sé qué tienen tus ojos No sé qué tienen tus ojos Me miran, me miran, me miran de mala gana Me miran, me miran, me miran de mala gana Yo no sé por qué han cambiado, yo no sé por qué han cambiado Tan pronto, tan pronto De la noche a la mañana Tan pronto, tan pronto De la noche a la mañana ¿Qué cosa te ha sucedido? ¿Qué cosa te ha sucedido? Demuestras, demuestras, demuestras indiferente Demuestras, demuestras, demuestras indiferente Algo te habrán engañado Algo te habrán engañado Envidia, envidia Por envidia de la gente Envidia, envidia Por envidia de la gente ¡Hacia la vida, hacia la vida! ¡Baila y goza! ¡Gilberto Mendoza Rojas! ¡Y nos vamos a Udima! ¡Que goza la familia Sánchez Santa Cruz! ¡En Chiquil! ¡La esperanza! ¡Eso! No se oscurezca mi cielo No se oscurezca mi cielo Tú sabes, tú sabes Tú sabes que yo te quiero Tú sabes, tú sabes Tú sabes que yo te quiero Mira que yo estoy sufriendo Mira que yo estoy sufriendo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Olvidarte ya no puedo No puedo, no puedo Olvidarte ya no puedo A una vela encendida Viene el viento y se lo apaga A este amor que te tengo Ni con la muerte se acaba A una vela encendida Viene el viento y se lo apaga A este amor que te tengo Ni con la muerte se acaba A una vela encendida Viene el viento y se lo apaga A este amor que te tengo Ni con la muerte se acaba A una vela encendida Viene el viento y se lo apaga A este amor que te tengo Ni con la muerte se acaba Báilalo, gózalo, báilalo, gózalo Báilalo, gózalo, báilalo, gózalo Así, 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 así Así mi vida Vueltecita, vueltecita, vueltecita Vueltecita Aquí están Las encantadoras Encantadoras del folclor Para Santa Cruz Chosta, Cotervo Gualgayot Y toda Cajamarca Donde están tus ojos Esos dos luceros Donde están tus ojos Esos dos luceros Con que me mirabas Ya no los volvería a ver Con que me mirabas Ya no los volvería a ver Donde están tus labios Esas rosas finas Donde están tus labios Esas rosas finas Con que me besabas Ya no los volvería a ver Con que me besabas Ya no los volvería a ver Donde están tus brazos Esas cañas duras Donde están tus brazos Esas cañas duras Con que me abrazabas Ya no los volvería a ver Con que me abrazabas Ya no los volvería a ver ¿Dónde estarán esos ojitos hechiceros? Esas caricias Esos besos Ya no existen ¡Eso! ¡Bilma! ¡Y Reina Callao! ¡Con cariño! ¿Dónde están tus pelos? Esas sedas finas ¿Dónde están tus pelos? Esas sedas finas ¿Con qué me abrigabas? Ya no los volveré a ver ¿Con qué me abrigabas? Ya no los volveré a ver Tú eres la paloma Yo el cuculí Tú eres la paloma Yo el cuculí Ahora me abandonas Ya no te acuerdas de mí Ahora me abandonas Ya no te acuerdas de mí Ay cariño Ay cariño Ay amor Pajarillo engañador Qué bonito es el amor Sabiéndolo cultivar Ay cariño Ay amor Pajarillo engañador Qué bonito es el amor Sabiéndolo cultivar Ay cariño Ay cariño Ay cariño Ay amor Pajarillo engañador Qué bonito es el amor Sabiéndolo cultivar Y que baile Eusebio Vergara Y seguimos Con Oliver Guevara Y su bombonazo internacional Así, 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 así Salud a mi Quintero Montenegro Gózalo, gózalo, gózalo Rabato corazones A todos los peruanos Vilma y Reina Para todo el Perú entero Que cantan de corazón a corazón Vilma y Reina Callao ¡Eso! ¡Las encantadoras! ¡Encantadoras del Folclor! ¡Encantadoras del Folclor! Tomando cerveza Tomando licor Tomando cerveza Tomando licor Yo te he conocido Ingrato amor Malagradecido Me pagaste mal Me pagaste mal Me pagaste mal Hoy que nada mal Les quiere regresar Hoy que nada mal Les quiere regresar Fuiste muy voluble Fuiste muy voluble Ingrato amor Malagradecido Me pagaste mal Me pagaste mal Le brindaste tu cariño Sin conocido Sin conocerlo Sin conocerlo bien Sin conocerlo bien Es un malagradecido Malagradecido Salud Hoy que nada mal Les quiere regresar Hoy que nada mal Les quiere regresar Hoy que nada mal Les quiere regresar Este chico Porque tiene otra dueña Mejor me busco Otro chiquillo Que me quiera Que me ame Yo no quiero Yo no quiero ese chico Porque tiene otra dueña Mejor me busco otro chiquillo Que me quiera Que me ame Yo no quiero ese chico Yo no quiero ese chico Porque tiene otra dueña Mejor me busco otro chiquillo Que me quiera Que me ame Zapateando 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 De putita Con el taco Así Se baila Se goza Se goza Se baila Se baila Se goza Con Vilma y Reina Callao Y ese corito que se siente en todo el Perú ¿Cómo dice? Encantadoras, encantadoras Encantadoras del folclor Encantadoras del folclor